La mayoría de ustedes saben que el fin de semana que viene Ralph Davis va a estar con nosotros todo el fin de semana predicando. Espero que podrán asistir. Yo creo que lo va a gustar mucho. Es un predicador con muchos dones de Dios. Es un hombre que ha sido valorado, apreciado en muchos lugares en que ha ministrado. El domingo que sigue después esperamos regresar nuestra serie en Los Profetas Menores en un tiempo de Habacuc. Pero para hoy nos enfocaremos en Salmo 30, Salmo 30. Así que pido que me acompañen en Salmo 30 en medio de sus Biblias. Es un Salmo que nos dice que es un Salmo de David. Una canción que fue dada para la dedicación de su casa. Déjanos dar la atención nuestra a la palabra Dios juntos de este Salmo 30. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma de seo. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor vosotros sus santos y alabad su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro. Fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay mi sangre si diciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi silicio. Y me has cingido de alegría. Para que mi alma te cante. Alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Hasta ahora, la palabra santa e inspirada de Dios. Bueno, cuando sé que encontremos un nuevo pasaje de las Escrituras, creo que es importante que nosotros nos ubiquemos un poco. Es como a lo mejor te deja por caídas en nuevo territorio. Así que caemos aquí en el medio del Saltario. Y estamos leyendo y viendo este Salmo, Salmo 30. Así que mientras nos ubicamos un poco aquí, a lo mejor nos hacemos unas preguntas. A lo mejor podemos preguntar quién escribió este Salmo. Y nos dice en el título quién fue. Fue Rey David. Podemos preguntarnos pues cuál fue la ocasión. Y también nos dice esta información aquí. Aunque cuál casa se refiere aquí. Es asunto de debate. No sabemos si en su palacio o el templo. El lugar de adoración. No estamos 100% seguros. Pero podemos adivinar lo mejor que fue el templo a que se refiere aquí. Y luego, mientras usted lee ese Salmo, se da cuenta que es un Salmo muy personal. Muchas referencias a la primera persona. Yo y a mí. Aquí tenemos un individuo que está interactuando con Dios. Un hombre que tiene relación con el Señor muy claramente. Y está hablando a Dios. Y luego, si estuvieras leyendo un poco más cerca, se da cuenta que el nombre del pacto de Dios es usado varias veces a través de los 12 versículos. De hecho, se usa 10 veces. 10 veces a través de estos versículos. Pero una de las cosas que es muy sorprendente o destacante en este versículo, este Salmo más bien, es el número de contrastes. Es el número de comparaciones que encontramos aquí. De noche a mañana. De tristeza. A regocijarse. De lo pesado a lo ligero del llorar. A gozo. Estos contrastes fuertes. Estas comparaciones fuertes que encontramos desde el principio hasta el fin. Que nos lleva un poco, nos acerca un poco a cuál es el punto principal del Salmo. Y luego a esto, hay esta nota de alabanza que viene a través de cada parte del Salmo. Está en cada párrafo del Salmo. De hecho, empieza en el primer versículo. Te ensalzaré. O te exaltaré. Y luego el Salmo termina de la misma forma, ¿no? Cantando. Te alabaré. Te cantaré y te alabaré al Señor, ¿no? Así que eso nos acerca muy al corazón de lo que el Señor quiere decirnos a través de este Salmo. ¿Por qué somos dados este Salmo? Que nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios que trae gran cambios, gran reversales a nuestra vida. Un Dios que trae vida desde la muerte. Un Dios que trae vida desde la muerte. A causa de que es tan un Dios así, debemos dar toda alabanza a Él. Alabanza. Alabar hacia Dios que trae vida desde la muerte. Es la idea aquí del Salmo de hoy. Pero vamos a dividirlo en partes y atacarlo desde tres puntos de vista diferentes. Primero de estos tres puntos, primero de estas tres cosas, es en versículos 1 a 3. Versículos 1 a 3. Debemos alabarlo por lo que ha hecho. Alabarlo por lo que ha hecho. Y vemos a David haciendo eso, alabando al Señor por lo que ha hecho en su vida en los primeros tres versículos. ¿Verdad? Hay mucho tú y yo, ¿verdad? Muchos tú y yo en estos versículos. De hecho, en primera línea puede ser tema de todo el Salmo. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y esta palabra ensalzar, ensalzaré, es literalmente, yo te levantaré. Yo te levantaré porque tú me has levantado a mí. Yo te exaltaré porque tú me has levantado. Y vemos, ¿no? En cada versículo, casi cada línea, el Señor está haciendo algo por David, ¿verdad? Está levantándolo, exaltándolo, está preservándolo de sus enemigos. David está clamando al Señor, está escuchando al Señor. El Señor está sacándolo del sepulcro, está restaurándolo de vida y no permitiéndolo que vaya al sepulcro. En cada línea Dios está haciendo, está actuando. Y nosotros estamos recibiendo las bendiciones que Él está trayendo a nosotros. Y mientras pensamos en esto, tenemos una idea, ¿verdad? De cómo o qué tan grandes son nuestras necesidades. De qué tan grandes son nuestras necesidades, ¿no? Porque nosotros tenemos la necesidad de ser exaltados, levantados, porque estamos en un lugar muy bajo. De hecho, este verbo en la primera línea, ¿no? Exaltado, elevado más bien, es lo que muchas veces se refiere a una cubeta siendo sacado, levantado de un pozo. Así que aquí está David, aquí estamos nosotros en un lugar muy bajo en necesidad. Necesidad de ser exaltado, elevado, levantado. El Señor hace esto. El Señor nos levanta. Estamos en ese lugar en que el enemigo está listo para actarse de nosotros. Y el Señor lo previene que suceda eso. Estamos en un lugar en que estamos espiritualmente enfermos. Tenemos un caso de leproso espiritual. El Señor nos da vida y salud, nos cura. Y luego lo más obvio, más impactante aquí es que si ya estamos en el sopocro o estamos en camino al sopocro. Espiritualmente muertos. Espiritualmente muriendo. Y en camino a nuestro destino final, el sepulcro. Y el Señor, el Señor nos trae, nos eleva, nos restaura a vida. Y nos preserva de ir abajo hasta el sepulcro. Sabes, es bueno para nosotros ser recordados del hecho de que la iglesia es en realidad un hospital. Todos nosotros estamos aquí para ver el gran médico. Y gracias a Dios, Él está aquí para vernos a nosotros. Yo no sé si ustedes como yo, a mí no me gusta ir al doctor. De hecho, algunos de ustedes saben que, algunos de ustedes me comentaron cuando tenía ese dolor en mi pie. ¿Cuándo va a ir al doctor? ¿Cuándo va a ir al doctor? Y sucedió, pasaron varios meses hasta que por fin fue. Fui yo. Y nosotros somos lentos, lentos de ir a buscar la ayuda que tanto necesitamos. El Señor está ahí, el gran médico está ahí. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, los saludables no necesitan un doctor, sino los enfermos sí. Así que llegamos en este punto, no para gloriarnos en quién somos nosotros, sino gloriarnos en tener un gran médico, un médico que nos pueda sanar, que nos pueda levantar, que nos pueda dar vida entre los muertos. Vida entre los muertos es de lo que se trata en esos tres versículos. Pero eso es lo que Él hace. Es lo que hace para cualquier persona que clame a Él. Es lo que hace David en versículo 2. Dice, a ti pedí auxilio. Cualquier persona que clame a Él, el Señor trae sanación, curación, el Señor trae vida. Levanta, nos levanta de entre los muertos. ¿Pero sabe qué más? También es lo que todavía está haciendo y lo que le falta por hacer, lo que hará todavía. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos en Cristo. Pero sabemos, ¿no?, que la muerte no es el fin para con aquellos santos. Y la muerte no es el fin para con nosotros. El hombre exterior está pereciendo. Pero sabemos que hay esperanza más allá de su pueblo para con ellos quienes confían en Cristo. Y esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. David nos recuerda estas cosas de Dios. Dios ha alcanzado a estirar su brazo hacia abajo hacia nosotros. Necesitamos merenarnos un poco en eso. Necesitamos aferrarnos a eso. Alabarlo hoy por lo que ha hecho. Porque es una verdad transformativa que Dios alcanza. Estirar su brazo hacia abajo para salvarnos. Nos humilla. Nos hace darnos cuenta de que no hay nada que nosotros podamos hacer. Yo estoy en el fondo del pozo y Dios en su misericordia ha alcanzado para darme vida. Alabarlo. Alabarlo por lo que ha hecho. Pero luego, entreguemos en versículos 4 y 5, nos lleva a alabarlo. Alabarlo por quien es él. Por quien es él. Cantar alabanzas por quien es él. Y vemos en versículo 4 que David ya no está hablando directamente a Dios, sino ahora está enfocándose en usted y yo. Y quiere que lo acompañemos en alabanza. Es lo que siempre hace la alabanza, ¿no? Cuando sale de un corazón pleno y lleno, siempre trae consigo más gente. Así que vemos a David aquí diciendo, déjenos darle gracias. Déjenos alabarlo porque, pues fíjense, porque quieren darle gracias. Entonces, no es la causa de lo que Dios hace, sino lo que es Dios. En otras palabras, está hablando del carácter de Dios. En versículo 5, observen lo que dice ahí en versículo 5. Dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Más contrastes, ¿no? Más comparaciones. Un Dios cuya ira es momentárea, sino su favor permanece y permanece y dura y dura más tiempo. Nuestro llanto, nuestro llorar dura un rato, un episodio, la noche, pero el gozo viene en la mañana. Y es por eso que, es a causa de eso que la actitud de Dios hacia su pueblo es gracia. Él favorece, él favorece el favor, él favorece la gracia hacia nosotros. Es importante que nosotros como creyentes nos ofrecemos eso porque podemos distorsionar el carácter de Dios y pensar que Dios siempre está enojado conmigo. Yo estoy pecando todos los días, todos los días no alcanzo su gloria. No soy el creyente que debo ser. Pero necesitamos aferrarnos al hecho de que su disposición hacia nosotros es uno de amor y de favor. David se da cuenta de esto y algunas personas han puesto el título o han atribuido a este salmo algo que sucedió al fin de la vida de David. ¿Se acuerdan ustedes que David al fin de su vida hace mala decisión? Él escoge o decide hacer un censo al pueblo de Dios. Y el Señor ve en su corazón y se da cuenta de que algo está siendo una fuente de orgullo o puede ser de una dependencia, sentimiento de dependencia sobre su poder militar. El Señor le dice que eso fue un pecado y ahora va a traer disciplina. Va a traer disciplina sobre David y el pueblo de Dios. Le da a David una de tres opciones. Y David escoge caer en manos del Señor. Él dice déjeme caer en manos del Señor porque su misericordia es muy grande, pero no permitas que caiga en manos de los hombres. Su misericordia es muy grande. Él se dedica en misericordia. Aquí tenemos una palabra para ayudar a tener ancla en los desafíos que vienen a hacer nosotros al ser disciplinados por el Señor. Que Él favorece el favor para su pueblo. Que el llanto puede durar toda la noche. Pero todas las dificultades y problemas, como dice Pablo en el Testamento, son ligeros y momentarios. Son ligeros y momentarios. El obispo Hooper era uno de los obispos fieles en los días primitivos o primeros días de la iglesia en Inglaterra, en los días de persecución. Cuando la reina María llegó al trono, Hooper se dio cuenta que era un hombre marcado y sus días tenía número y sus amigos lo animaron a huir al continente y escapar, pero él rehusó, quiso estar con su gente y seguir pastoreándolos. Y sí, fue arrestado, fue echado en la cárcel sin esperanza de ser sacado o rescatado. Él iba a morir ahí o si no iba a ser ejecutado. Eso es lo que escribió él desde la cárcel. Él dijo, todos los hombres y mujeres de esta vida y de este mundo tienen asignados a ellos sus temporadas de calor y tormenta, pero dice, el verano se acerca, el verano se acerca, y luego estará fresco y agradable, inmortal, y bendecido para siempre jamás. Y ningún hombre podrá quitarnos esta verdad. Tenemos nuestra temporada de tormentas ahora, tenemos tiempos de invierno ahora, pero viene el verano. Viene el verano para el pueblo de Dios. El llanto puede permanecer la noche, pero el gozo viene en la mañana. A lo mejor usted ha tenido un invitado en su casa que tuvo que llegar muy tarde, pero salió muy temprano, pero tenía que llegar a su casa y dormir muy rápido, porque salió un vuelo muy en la mañana y ellos ya se iban muy temprano en la mañana. Esto es la dificultad, la tristeza, la lamentación, como David lo describe. Los problemas pueden durar la noche, puede ser alguien que se quede con nosotros durante la noche, pero cuando llega la luz del día ya ha desaparecido. En otras palabras, usted y yo tenemos una fecha de caducación garantizada para todos nuestros problemas, una fecha de caducación para cada uno de nuestros problemas. Sabemos que algún día se han terminado estas cosas. Alabamos a Dios por estas cosas. Alabamos por quien es Él. Que Él se dedique en misericordia. Pero luego déjenos enfocarnos en la segunda mitad de nuestro Salmo y llegamos al tercer punto de este texto. Lo alabamos por lo que ha hecho, por quien es Él. Y ahora lo alabamos por como obra. Lo alabamos por como obra. Y si observaron en el versículo 6, es muy diferente a todo lo que vino antes y todo lo que viene después también. David parece que está reflexionando sobre el génesis de esta situación. Está viendo hacia atrás, hacia el principio del episodio de problemas de su vida. Está haciendo lo correcto, está echándose la culpa a sí mismo por lo que ha sucedido. Él dice, Y en mi prosperidad, yo dije, jamás seré conmovido. Y en realidad, otra forma de traducir esto será, Pero en cuanto a mí, en mi prosperidad, yo dije. Es muy parecido, muy parecido a lo que Asaf dijo al principio del Salmo 73. Él empieza diciendo, Veramente Dios es bueno hacia Israel, pero el siguiente versículo dijo, Pero en cuanto a mí, mis pies casi respalaron. Y ya lo mejor Asaf estaba pidiendo prestado del Salmo de David, este versículo de David, que David dice algo muy parecido, pero en cuanto a mí, en otras palabras, él está apuntando a sí mismo, diciendo que estaba en un punto de peligro espiritual. Estaba jactándose en su tiempo de prosperidad. De hecho, es el único versículo en el Salmo que no se refiere al Señor de ninguna forma, pero sí puede mencionar a sí mismo, cuatro veces, cuatro veces menciona a sí mismo en esta sentencia, esa oración más bien. Dice, En cuanto a mí y mi prosperidad, yo dije, jamás seré conmovido. Me recuerda de mis días de entrenar. Y ustedes saben, los entrenadores les gustan mucho los clichés. Yo no recuerdo que dije tanto, pero ellos siempre decían, No hay yo en equipo. No hay yo en equipo. Y uno de mis jugadores respondió y dijo, Sí, pero si lees hacia atrás, si lees al revés, si encuentras a a este yo en inglés, ¿no? Parece ese me enseñó. Dos veces necesito ir a platicar con su maestro de inglés, pero también que que podemos encontrar el yo en cualquier parte que busquemos. Siempre podemos encontrar el yo. Y aquí estaba David tomando más bien poniéndose orgulloso en lo que en algo que no tenía nada con control. En versículo 6 lo confiesa, ¿no? Oh, Señor, con tu favor has hecho. Y de hecho, probablemente es mejor decir, tú tú habías hecho, ¿no? Tú tú has hecho. Tú me habías puesto en ese lugar de prosperidad o éxito. No tiene que ser prosperidad, pero Thomas Brooks a ese punto dice las riquezas de un hombre son un toro fuerte en su propia imaginación. Es un toro en nuestra propia imaginación. Es fuerte en nuestra propia imaginación, pero no es fuerte en realidad. Pero no tiene que ser riquezas en nuestra salud. Sentimos bien, estamos saludables, tenemos buen reportaje de doctores, eso puede llegar a ser una fuente de autoseguridad. A lo mejor en nuestro éxito en el trabajo las cosas van muy bien en el trabajo, estamos ganando mucho progreso. A lo mejor estás en una situación de éxito o felicidad en cuanto a tus relaciones. A lo mejor vas bien con los niños, todos los niños se comportan bien de la familia. Puede ser, es posible, ¿no? Todos están teniendo éxito en el momento, eso puede llegar es algo en que nos felicitamos nosotros mismos por estos asuntos y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Pero Dios no permite que salimos corriendo con nuestros ídolos y gracias Dios por esto, es parte de como obra, es parte que le lavamos a Él, no nos permite escapar huyendo con nuestros ídolos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Versículo 7, Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte, tú escondiste tu rostro, fue conturbado. Es muy débil esa palabra y yo más bien sería espantado o con terror. Podemos pensar cuánta tierna esta ternura está mostrando Dios hacia su pueblo, hacia David. Spurgeon dice, no es necesario mencionar golpes aquí, una cara, un rostro oculto es suficiente. En otras palabras, Dios no lo aplasta, Dios no lo golpea, simplemente oculta, simplemente esconde su rostro un rato y claro, sigue diciendo Spurgeon, eso solamente funciona como un creyente verdadero porque si tú eres un creyente no te importa nada si Dios esconde su rostro de ti, sigues con tus ídolos, etcétera, todo lo que te hace feliz, pero para con el creyente te duele, se duele, el Señor retira, esconde su brillo de su rostro y de repente todas aquellas cosas a las que estamos conectando nuestras afecciones pierden su brillo, pierden su valor porque nos damos cuenta de dónde está nuestro gozo principal en la presencia de Dios y cuando vienen las nubes entre yo y Dios es cuando viene en realidad la tristeza y la lamentación así que él retira o esconde el brillo de su rostro para extraer, para atraer nuestro deseo hacia él nuevamente es lo que David hace que tiene un deseo renovado para la presencia del Señor lo vemos en versículo 8 a ti oh Señor clamé y al Señor dirigí mi súplica y otra vez en versículo 10 escucha oh Señor y ten piedad de mí oh Señor sé tú mi socorro es lo que el pueblo de Dios hace cuando el Señor se esconde o cuando Dios disciplina a una forma del pueblo Dios responde sus corazones alcanzando y estirando hacia su Dios como un un venado tiene sed del agua así tiene sed mi alma hacia ti oh Dios el Dios vivo él trata con nosotros con ternura y otra vez como obra nos recuerda siempre nuestro propósito nos recuerda nuestro propio propósito ven conmigo versículo 9 otra vez es un versículo una oración interesante aquí está el momento más bien de enseñanza la mayoría del salmo se trata de alabanza pero aquí tenemos un punto de enseñanza de doctrina aquí es la oración de David así es como ha llevado Dios que ora David que provecho hay mi sangre si diciendo al sepulcro acaso te alabará el volvo anunciará tu fidelidad es una línea un argumento interesante no ha llevado algunas personas a decir bueno en el antiguo testamento los creyentes del antiguo testamento no sabían nada no conocían nada en cuanto a la vida por venir a lo mejor usted puede leer ese versículo y decir bueno David no sabía que iba a alabar a Dios en el cielo y seguramente es la casa entonces que quiere decir la vida aquí hay ganancia en aprovecho ganancia en mi sangre o cuando me muero te alabará el polvo anunciará tu fidelidad que es el punto el punto en esto es el punto en esto es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y causar de su presencia para siempre el punto es Dios se da cuenta de que toda razón de su vida todo el propósito de su existencia es traer gloria al Señor no sé si aquí no habrá gloria o alabanza en el cielo no sé punto el punto es que en esta vida esta vida proporciona una oportunidad única para alabar a Dios esta vida proporciona una plataforma para declarar las alabanzas de aquel quien nos sacó de las tenieblas y nos trajo a su luz maravillosa una oportunidad única para alabar a Dios en medio de nuestras perdiciones en medio de nuestro dolor y en medio de nuestras dificultades una oportunidad alabar a Dios ante delante de Satanás quien dijo piel por piel carne por carne él no te va a alabar si le quitas todas las bendiciones una oportunidad para alabar a Dios delante del mundo con ojos viéndonos que dice oh él solamente sirve al Señor para por ahora él solamente está sirviendo al Señor porque nunca ha conocido el sufrimiento verdadero una vez que conozca el sufrimiento verdadero aquel servicio alabanza se va a resecar es una oportunidad única que tenemos aquí en este mundo delante de todo el mundo en medio de todos los problemas y dificultades a seguir alabando a Dios y esto esto es lo que David se da cuenta de esta verdad no aquí que el propósito el propósito de su vida es alabanza desde hace mucho tiempo así que no recuerdo los detalles muy bien pero había había un misionero quien estaba dando su testimonio delante de un grupo grande y yo estaba ahí era un grupo grupo de mayores cristianos y aquella mujer había sufrido de gran manera había sufrido de gran manera muchos años y sin embargo su todo su su ser pulsaba con gratitud yo lo escuché de segunda mano y no estaba ahí pero evidentemente había un pastor y su vida ahí de otra denominación y ellos vinieron esa mujer esa mujer esa misionera después de su testimonio y dijo nosotros sabemos que no tenemos lo que usted tiene y lo queremos una mujer que se dio cuenta de que esta vida se trata de vivir en gratitud y alabanza a Dios que este es nuestro propósito en nuestro propósito en los tiempos más difíciles es hacerlo David ve esto señor yo no estoy pidiendo que hagas todo bien sino déjame aquí para poder servirte en medio en medio de esta prueba y luego vemos al fin que David se acuerda de esto parece que parece que Dios contesta y que Dios lo preserva y Dios si lo saca de ese apóstol dice versículo 11 tú has cambiado mi lamento en danza ahora déjame ser honesto con ustedes a lo mejor a veces eso puede suceder pero a lo mejor no en esta vida puede ser que no habrá mucho en cuanto a danzar en esta vida habrá gozo inexplicable para el pueblo de Dios pero puede ser que no siempre el danzar en esta vida pero si vendrá el llanto permanecerá en la noche pero el gozo está por venir y David sigue diciendo has desatado mi silicio y me has cingido del gris no ha olvidado su propósito ¿verdad? lo vimos en versículo 12 no ha olvidado y en otras palabras no es David negociando con Dios y eso es algo que que a un cristiano podemos negociar con Dios en la certificada decir Dios si solamente arreglas tal cosa haré aquellas cosas como respuesta y luego una vez que no hay presión más olvidamos todas las cosas que hemos prometido de Dios David no está negociando con Dios porque ya ha quitado la presión y ha venido la alegría y no ha olvidado su propósito ¿verdad? hasta el fin o para que para que mi alma te cante mi gore y todo mi ser podría cantar tus alabanzas y no estar callada te alabaré para siempre por siempre así es como Dios obra en nosotros y con nosotros obra con nosotros en todas nuestras cabezas duras y corazones endurecidos que tan paciente es que tan gentil es con nosotros Él nos levanta una y otra vez nos levanta para que podamos cantar sus alabanzas para que podamos vivir una vida de alabanza a Él y sabe que hay una sola razón porque nos levanta y lo hará en el último día es porque este salmo al fin y al cabo se trata de Cristo es un salmo que Cristo puede cantar con nosotros que Cristo puede guiarnos en cantar porque Él mismo ha experimentado esas cosas Él mismo ha experimentado la alimentación la tristeza el llanto que tardó la noche pero también el gozo la resurrección del gozo el gozo de la resurrección de la mañana Él ha experimentado la dificultad y el dolor y también conoce a Dios que lo levantó y lo salvó del sepulcro y este día celebramos esto de hecho celebramos esto cada domingo ¿verdad? cada día del Señor que tenemos un Dios que se entregó por nosotros en su Hijo Jesucristo ha ganado la victoria sobre la muerte sobre nuestro pecado sobre el poder del diablo para que nosotros pudiéramos ser exaltados levantados de vida renovada una vida renovada que ya ha empezado una vida renovada que conocer su consumación su plenitud en aquel gran último día así que alabamos a Dios hoy que Él es un Dios de gran cambios grandes transformaciones alabamos a Dios porque hoy porque Él ha traído vida a nosotros en medio de toda su muerte Amén pues déjanos déjanos enfocar a su oración podrían ponerse de pie mientras oramos juntos por favor nuestro gran Dios lleno de gracia queremos darte gracias por quien eres darte gracias por lo que has hecho por nosotros y lo que todavía harás gracias te damos por quien eres y tu carácter que tan paciente y bondadoso y bueno eres así en nosotros como te derrites en la misericordia como obras con nosotros y en nosotros con tanta paciencia como nos regresas a ti mismo uno y otro es Padre bendecimos tu nombre hoy que tú eres en Dios que nos levantas que nos exultas de entre los muertos entre la muerte de nuestro pecado pero como dijiste en tu palabra nosotros estamos muertos en nuestros traspasos y pecados pero por la gracia nos has hecho vivos bueno Padre anticipamos aquel gran día en que esta obra de resurrección será completada completamente por lo mientras pedimos que estaremos levantados que estaremos nosotros levantando tu día día tras día no solamente con nuestros labios sino con todas nuestras vidas y le pedimos en nombre de Cristo Amén 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 Amén